bienvenidos a la lección 48 de un curso de milagros no hay nada que temer no hay nada que temer y esta es la práctica de hoy repetirla durante el día y ver qué es lo que sentimos recordemos que estamos viviendo en un mundo controlado por el miedo y nosotros somos estamos controlados por el miedo especialmente en este momento el 2022 2021 2020 se ha visto se ha reconocido mucho más este miedo que los humanos tenemos y que no es un miedo natural biológico sino es un miedo de los pensamientos es un miedo de la información que nos dan es un miedo de la televisión es ese miedo que nos están poniendo en la cabeza entonces cuando recién nos empezamos a autoindagar a mirar y este es el camino de un curso de milagros empezamos a poner el enfoque hacia nosotros empezamos a mirar a nosotros mismos cuando recién empezamos a hacer eso y seguramente a ustedes le ha pasado en cierta forma empiezan a descubrir todos los miedos que hay que todavía no habían asumido todas las faltas de perdón que hay que todavía no habían asumido todos los los rencores los las dudas entonces primero es atravesar todo esos esas capas y esos esas capas de condicionamiento que hemos tenido y después empezamos a llegar a lo que es la profundidad de nosotros mismos del ser contacto con el ser con nuestra presencia y desde este espacio en este espacio conectados con nuestra presencia con nuestro silencio interior con nuestra santidad con nada pero con todo en este espacio y acá decimos no hay nada que temer no hay nada que temer y afuera puede estar pasando de todo pero internamente hay silencio y internamente no hay nada que temer entonces esta es la práctica de hoy conexión 48 recuerden que todos vemos un mundo diferente no es el mismo mundo todos vemos un mundo de acuerdo a nuestro condicionamiento a nuestras percepciones a nuestras ideas a nuestra historia por más que a veces creemos que estamos todos mirando el mismo mundo no hay muchas cosas en común y por eso nos parece que todos estamos mirando el mismo mundo pero la realidad es que cada uno mira su mundo y crea su mundo de acuerdo a la información que tiene interna entonces a atravesar toda esta información interna a cuestionarla y a conectarse cada vez más y más y más y por hoy lección 28 48 hemos tenido mucha práctica ya de conectarnos más y más y más con este silencio interno empezarlo a descubrir y obviamente si cuando entran ven que no hay silencio y y les cuesta mucho conectarse consigo mismo busquen ayuda siempre es muy importante trabajar esto también con de la mano de algún terapeuta holístico o de energético o alguien que pueda ayudarlos o mismo un psicólogo que esté abierto a estos temas no que los pueda ayudar a aliviar y a entender un poquito ese dolor para poder bajar y atravesar el dolor porque a veces nos estancamos en el dolor llegamos a ese dolor a esa experiencia pasada y ahí no podemos bajar cuando la miramos sanamos soltamos y podemos bajar mucho más a nuestro interior y llegar a este espacio de santidad de silencio y donde realmente no hay nada que temer porque sólo hay paz así que disfruten la lección 48 practique esta durante el día repítanlo como un mantra y nos vemos mañana para la lección 49